¡Los betrayalos, esperemos! ¡Mi querido, mumaresco el atapón! ¡Lévatelos! ¡Los lados extuatos! ¡Los lados extuatos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está listo el Juan? ¿Está listo el Juan? No, todavía está listo. Vamos a la otra, a la otra. Después del desmadre.